Buenas noches Yo sigo antes de más, perla rosada, frágil campo en el sol. Déjame acariciar tu femenina humanidad, y abandonemos la vacilación. Sube al mar del adiós, entre momentos pienso en ti. Siento estar tan acomodado y ver, para no lo puedo salir. Sube al mar del adiós. Déjame acariciar, al César puedo traicionar, por un minuto de tu atención. Ingenio sin piel, tu perfuma su vida, me hace vivir extrañándote. Sube al mar del adiós. Sube al mar del adiós, entre momentos pienso en ti. Sube al mar del adiós. 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 Gracias.